Fueron dos los ataques que se registraron en el sector La Liberia, zona rural de Jamundí Valle del Cauca en las últimas horas. En uno de ellos, el soldado regular Diego Armando Fonseca murió. Otro militar resultó herido. Resultaron dos soldados heridos sobre el sector entre La Cabaña y Villa Colombia. Lastimosamente quiero informarles que uno de estos hombres, uno de nuestros héroes, falleció. En otro hecho, tres militares y un agente del CTI de la Fiscalía resultaron heridos luego de ser atacados con explosivos. Al paso de la columna motorizada se escuchó una detonación, el cual afecta a un su oficial y tres soldados. Las autoridades en el Valle del Cauca aseguraron que los operativos continuarán en la zona a pesar de los hostigamientos. Los militares heridos se recuperan a esta hora en la clínica Valle del Lili de Cali. Valle del Cauca. 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 Valle del Cauca.